Este niño, este señor es todo mío en mi enrique, no me despertaba Un amigo, una hiela para darse a la guitarra a la piedra del Señor Un amigo, ese señor es todo mío que un día subiera el lugar a la edad de la luna en el maíz Un río, un paviento de sus ojas En los caminos, a todos los sueños, mi visita a ti Pero te volví a buscar, ya me dejando creer Y sin nada de esta mesa, sabré esta misma mesa En la noche te veré Pero te volví a buscar, ya me dejando creer Pero te volví a buscar, ya me dejando creer Y sin nada de esta mesa, sabré esta misma mesa Y sin nada de esta mesa Gracias